Son tres primates, es un mono capuchino, dos monos araña, un mono araña negro, un mono araña amarillo, ¿cierto? Son leones y tigres, jaguares y cervales. Son animales con estrabismo, son animales con problemas físicos que van a presentar fracturas pronto por la necesidad de calcio. Son animales muy jóvenes, animales de tres o cuatro años que han perdido la mitad de la dentadura. Estos dientes se caen por la falta de nutrientes. Tigres chimuelos, eso es lo que hay allá adentro. Entonces los zoológicos no se están peleando las joyas de la corona. Yo fui en la representación del santuario que generé aquí en Culiacán, donde tengo a Big Boy que se llama Stock Santuary. Nosotros entre el zoológico de Culiacán, el centro de rescate del zoológico de Culiacán y Stock Santuary, juntábamos un total de 150 cajas preparadas para viajar. Entonces les digo, señores, me llevo los 150, nos los llevamos a distribución a Stock y de ahí empezamos a ubicar en todo el país, en lo que el país se organiza, porque esto es una emergencia. Pues no, solamente me traje 37 felinos entre el zoológico de Culiacán, el centro de rescate y Stock. En Stock existe un programa de fauna silvestre mexicana en donde vamos a estar trabajando con los jaguares, asesorados por instituciones de mucho prestigio como el zoológico de San Diego. Tenemos toda la intención y la buena voluntad de poder hacer que muchos de estos animales, si están nuestras posibilidades y con el apoyo de las autoridades, podamos llegarlos a sus lugares de origen. También ya hay pláticas con gente de Sudáfrica, ya hay pláticas con gente de Asia, para el caso de los tigres, y ya hay pláticas con gente de Estados Unidos, que han sido especialistas en santuarios registrados. Y también decirles que Stock Santuary está buscando unir todos los requisitos para podernos aliar a las instituciones que dan el permiso o la luz verde de ser un santuario con todas las necesidades a nivel internacional. Y hoy nos enteramos, que lo voy a hacer público también en medios, al rato tengo otro par de entrevistas, que hoy la profepa está hablándole a African Safari, a Yupendi, a lugares que ya habían ido por tres o cuatro felinos, si no les caben más. ¿Qué les quiero decir con esto? No hay lugares garantizados. Y aquellos que queremos ayudarlos, están debatiéndose entre la vida y la muerte de los animales, porque la procuradora tiene un tiro directo conmigo, porque expuse que no hizo su chamba. Eso es lo que le molestó a ella. Pero como ella es una abogada de derecho, y es una abogada de la UNAM, no es un especialista en animales, le vale madre lo que pase allá adentro. Y esa es la verdad. No son montajes, no puedo dejar a 200 tigres sin comer y a leones para yo hacer mi video de Instagram. Estas son cosas reales. Y la sociedad se quiere sumar. Y quiero agradecer a toda la comunidad de Sinaloa por todo su apoyo. Y vamos a sacar a esos felinos. Y los vamos a sacar adelante dignamente. Y vamos a poner el nombre de Culiacán y de Sinaloa en bien alto, porque se lo merecen y porque se han rifado. Así que le digo a la opinión pública aquí en Culiacán, no estén chingando al zoológico, denle las gracias. Y si lo van a chingar, traigan un cheque. ¡Gracias! Y si lo van a chingar, traigan un cheque. Y si lo van a chingar, traigan un cheque. ¡Gracias! Gracias por ver el video.